Esto dale, dale siempre, correcto, un pensiero, muy bien, ahora Melio, bien, perfecto, ahora mejor Ale, pero ahora lo que estás, lo que estás logrando tú es lograr que tu raqueta no termine baja, pero estás dejando tu abambracho tropo rígido, intenta practicarlo con el abambracho semipigato, no el abambracho rígido, semipigato, ok, muy bien ahí, muy bien ahí, correcto, ahí va mejor Ale, bien, bien Fabio, correcto, el abambracho semipigato, Molto bene, va, muy bien, dale tiempo, muy bien, la raqueta, la palina bisonio de tempo, va, correcto, va, muy bien, muy bien, va, vale, ok, correcto, trata de mantener, Ahí lo bajas mucho, menos polso, va, correcto, va, bien, bien, correcto, muy bien, muy bien, muy bien, dale, muy bien, pero dale, dale menos, menos centrada a la espalda, ok, ok, Ahora hacemos esto, hacemos esto, hacemos el volo, primero, un poco indietro, avanti, el segundo volo, primero, un poco y avanti, ahora con más profundidad, bien, va, indietro, avanti, va, ok, En el indietro, avanti, laboreamos esto, eh, estar en el, en el fermarse, va, ok, bien, va, ok, va, bien, muy bien ahí, va, ok, avicina, bien, avicini, eso es, va, muy bien, va, Bien, siéntete más fuerte en el avicinamiento, bien, un poquino alto, Ale, tenla un poquitino más baja, va, eso, sentir el control de la faccia de la raqueta, bien, muy bien, miren esto, Volta a volta deben capire que el difianco, el difianco, el difianco, claro que es importante, pero volta a volta debe capire que el difianco, si, si cruzan, si cruzan, si dejan muy libero, muy libero la espalda, la espalda tiende, la espalda generalmente tiende a fare molto cuesto, cuesto lo que no debe, claro, cuesto lo que deben intentar que no ocurra tanto en la preparación. Ok, vamos a bloquearla. Ustedes muscularmente están fuertes, pero por eso deben enseñarle al cuerpo a tener menos rotación, perfare una bandeja o una víbora, eh, vamos, eh, activo, eh, vai, muy bien, muy bien, correcto, correcto, ok, bien, 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 acuérdate Ale de esto, observa ahora, lo vas a recordar cuando vea la filmación porque estoy señalando, di la, observa donde ha terminado tu raqueta Ale, para que veas, eh, mira Ale, mira, acá, acá, obsérvalo luego ahí y verás donde termina la raqueta, eh, esto dale, dale siempre, correcto, Un pensiero, un pensiero, muy bien, ahora Melio, bien, perfecto, ahora mejor Ale, pero ahora lo que estás, lo que estás logrando tú es, lograr que tu raqueta no termine baja, pero estás dejando tu avambracho tropo rígido, intenta practicarlo con el avambracho semipigato, no el avambracho rígido, eh, semipigato, vai, ok, muy bien ahí, muy bien ahí, correcto, ahí va mejor Ale, vai, bien, bien Fabio, correcto, el avambracho semipigato, Molto bene, va, muy bien, dale tiempo, muy bien, la raqueta, la palina abisonio de tempo, vai, correcto, va, muy bien, muy bien, va, ok, avichina, va, eso es, bien, ok, va, bien, trata de coordinar el tiempo, correcto, El cuerpo es como un, es como un molde, se mueve simile, vai, va, ok, va, bien, ahora, ahora va a venir avanti, ahora va a venir avanti solo Fabio, vas a empezar indietro, pero, Posso andar eso avanti, ok, no, si, pero te lo voy a indicar yo, ok, eh, te lo voy a indicar yo, a ver si lo recuerdas, ok, ahora te estoy indicando que vas a venir avanti, eh, vai, eso es, Tu Ale, Tuto, perfecto, Tuto, vaso, eh, bien, bien, ahora es el momento, muy bien, muy bien, mira esto Ale, ahora es el momento para practicar como jugador esto, Esto, mira Ale, tu técnica no estaba mal, pero la terminación era esvaliata, tú mira lo que hay fatto, mira tu terminación, ¿Dónde está per fare un colpo lento? ¿Qué significa? Que estáis facendo mucho recorrido, tú debes fare cuesto, para fare un colpo lento, cuesto, ¿Y sai para fare un colpo molto rápido? Mira, yo logro la misma terminación con la misma preparación, eh, este es el objetivo, ok, va, vamos, intenso, eh, ok, Bien, bien, corrija el tiempo, bien, anda ajustando las preparaciones, ok, bien Ale, ahí me piache, va, ok, bien, bien, cuesta palina, Tú tienes, no, no, tú cuesta palina, tienes que identificar que no es rovello, porque tú, tú estás terminando metido acá, Estás haciendo una mala lección, cuesta palina, eh, giro, giro, recuperas, vai, ok, ok, relaja, relaja un poquito la espalda, Ale, estás muy rígido de espalda, ok, 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 bien, 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 Correcto, 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 bien, Ale, fa cuesto, Ale, para relazar la espalda, empieza a relazarla en la espera, empieza, empieza fare cuesto, Porque tu espera es cosí, tu espera siempre sobre el rovello, tu espera la debes focalizar sobre centro, eso, ahí, ahí, ahí tiene que empezar tu relax, vai, eso, va. Gracias por ver el video.